Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. En el día de hoy estaremos reseñando el libro El Señor de las Moscas, pero primero quiero comentarles que estoy estrenando iluminación nueva, me está quemando el cráneo, pero espero que sea grato a sus ojos cuando ya se esté viendo la edición de este video. También comunicarles como siempre, por aquí tenemos dos tazas de café, una es la mía, la otra es la tuya. Y también invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas para que puedas recibir los próximos contenidos que estaré compartiendo para ti. Y sin más preámbulo, pues comencemos con la reseña de hoy. El Señor de las Moscas fue un libro escrito en el año 1954 por William Golding, que fue un novelista y poeta británico, ganador además de un premio Nobel. Esta es mi edición de Alianza Editorial. Tiene 286 páginas. La letra es un poco pequeña, pero son páginas de muy buena calidad. Incluso es un poquito pesado. Chiquito pero matón. Y me gusta mucho la portada que tiene porque es una portada que guarda mucha relación con la trama, con la historia. Muy diferente a otra, por ejemplo, que he visto que tiene en la portada una araña. No es posible, no es posible. O sea, el ilustrador dijo, El Señor de las Moscas. Lo que me hace pensar que muchas veces los ilustradores hacen su trabajo sin siquiera saber de qué va el libro. Un dato curioso es que este libro aparece en la serie Lost. Me parece que Sawyer era el que lo estaba leyendo en la playa. Y es una serie que va muy agarradito de mano con lo que es esta historia. ¿De qué va esta historia? Esta historia va de un avión que se estrella en una isla desierta. No queda muy explícito por qué se estrella el avión, pero se piensa que fue por una bomba atómica. Ya que en el desarrollo de la historia hay una guerra. Y en ese accidente aéreo o incidente aéreo solamente sobreviven una treintena de niños. Todos varones y el mayor no pasaba de trece años. Los personajes más notorios de esta historia son tres. El primero de ellos es Ralph, que representa el liderazgo innato. También tenemos a Piggy, que viene representando la inteligencia o la razón. Es un gordito que usa gafas. De hecho, gracias a esas gafas es que se puede hacer fuego en esa isla desierta. Y por último tenemos a Jack, que viene representando el liderazgo, pero por temor. Porque inflige temor. Vemos como ese grupo de niños hizo divisiones de trabajo. Por ejemplo, se dividieron en cazadores, que serían los que se iban a encargar de conseguir la comida. También había otro equipo que se iba a encargar del fuego. O sea, encender el fuego y mantenerlo encendido para que si cruza un barco por la isla, pues los pueda ver y los pueda rescatar. Y también había otro equipo que estaba encargado de la construcción de las cabañitas, donde ellos iban a dormir. Porque esa aventura iba para largo. Algo que me llamó mucho la atención de este libro es como que no se refleja el dolor, o no se refleja tanto el dolor que tienen los niños por las pérdidas de sus padres. Bien, entonces ya conociendo un poquito de los personajes, me voy a referir ahora a la descripción de la isla, para la cual pondré una imagen en pantalla grande, una imagen que encontré de dominio público, que me va a permitir poder explicar un poquito mejor en qué consistía esta isla. Bien, por aquí tenemos la isla, obviamente es rodeada de mar. En el centro vemos cómo hay bosques, montañas y ahí hay jabalíes que sirven de alimento. También tenemos una laguna, que es donde los niños se bañan, juegan. Y también hay una explanada. Esta explanada es el punto de reunión al que se convoca por medio de una caracola. La suenan, todos los niños se presentan allí en la explanada y se hace una especie de congreso. Solamente puede hablar el que tiene la caracola en sus manos. También entre la playa y la explanada están las casitas, las cabañitas, donde ellos residen. En la parte de atrás del libro nos señala esa agresividad criminal que se encuentra en los instintos básicos del hombre, pero que se hace más visible cuando los controles sociales se relajan. Recordemos pues que estos niños están sin la supervisión de ningún adulto. Ahora yo pregunto, ¿tiene este libro alguna moraleja? Para mí sí la tiene, o por lo menos yo la encontré. Ok, recordemos lo que les había comentado. Tenemos personajes que representan el liderazgo, tenemos otro personaje que representa la inteligencia. Sí. ¿Qué pasa? No todo el que es líder necesariamente tiene que ser brillante, sino que vemos que los líderes siempre se asesoran y toman decisiones y tienen seguidores. Sí. También vemos como el que es inteligente no necesariamente tiene que ser un buen líder, que también es eso lo que pasa en esta historia. Entonces vemos un problema aquí y es el siguiente. Esos dotes de liderazgo y de inteligencia se quedan encapsulados en cada persona y no se conjugan. Y eso ha venido a traer un problema grandísimo que es el desarrollo de esta historia. De este libro hay películas del año 1963. No la he visto, no sé si es buena, pero lo que sí puedo decir es que este libro lo encontré demasiado bueno. Me gustó muchísimo. Le vi en Goodreads 5 de 5 estrellas. Aprovechando que traigo a colación el tema de Goodreads, les explico que Goodreads es una especie de plataforma como una red social para lectores donde tú sigues personas, personas te siguen a ti, tú tienes una categoría de libros que hayas leído, otro de libros que estás leyendo, otro de libros por leer, puedes dar puntuaciones, puedes escribir reseñas, es bastante chulo, te ayuda a organizar tu vida de lector. Es gratuita y gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like y no te pierdas mi próxima entrega donde tendré el book tag de las manías literarias. Hasta pronto.